¡Ay, qué ojos! No tienes idea de con quién estás tratando. Sabemos lo que tu primo puede hacer. No estaba hablando de él. Quiero que me escuches y después le pases la voz a todo ser que conozcas. Si quieres ir por Ben, o Kevin, o por mí, está bien, es la vida que escogimos. Eso no me parece chistoso, eso no es chistoso. ¡Te estoy hablando! ¡Mírame! ¡Mírame! Ahora mismo la familia Tennyson está fuera de sus límites. ¡Ay, qué fea! Si alguno de ustedes ataca a nuestros amados, o lastima a alguien de la familia, o a alguien que amamos en la calle, ¡esto es lo que les espera! ¡No, no, 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 no!